5 cosas que no debes publicar en facebook desde su aparición en 2006 facebook ha marcado un antes y un después en las redes sociales hoy por hoy es imposible concebir una plataforma de este estilo sin salirse del molde de facebook y este éxito se ve materializado en la enorme comunidad que se ha formado a su alrededor actualmente facebook es la red social más utilizada en la mayoría de los países la facilidad con la que facebook se ha inmiscuido en nuestra vida cotidiana ha sido tan gradual que casi sin darnos cuenta las fronteras que dividen nuestra vida privada de la pública se difuminaron hasta extinguirse debido a la idiosincrasia de esta red facebook nos puede traer problemas si no le prestamos atención a las cosas que publicamos pasando a la siguiente página encontrarás nuestra lista de sugerencias sobre cosas que no deberías publicar en facebook 5 fotos de tus hijos pequeños en estos tiempos es común encontrar álbumes de fotografías familiares repletos de fotos de bebés o de infantes muy pequeños es claro que un nacimiento es un evento importantísimo en la vida de cualquier familia por lo que es más que entendible que uno quiera compartirlo con el mundo el problema es que nadie les ha pedido permiso a esos niños para tener su imagen ahí al acceso de todo el mundo es muy importante proteger la privacidad de tus seres queridos aún si no están en edad de decidir el derecho de imagen es universal con todos si tienes familiares en otros países existe algo fantástico llamado email con el cual puedes enviar fotografías sin la necesidad de exponer a tus hijos a la esfera pública 4 tu rutina nadie cree que esto le sucederá hasta que le pasa además de molesto no es prudente publicar tu rutina diaria en facebook piensa que siempre es posible que eso lo esté leyendo una expareja o llanamente un acosador además como dijimos anteriormente a nadie le interesa saber a qué club vas a la noche o si te has comprado un buen cepillo de dientes 3 información de tu trabajo probablemente te estés muriendo de ganas de contarle al mundo sobre tu nuevo ascenso lo cual es totalmente entendible pero sugerimos que eso lo guardes para la esfera privada son muy numerosos los casos donde un empleado es despedido de su oficina por ventilar intimidades de su empresa cosas tales como información sobre grandes proyectos compras o simplemente descargues contra sus jefes haciendo uso del sentido común sabrás darte cuenta de qué cosas puedes publicar y cuáles es mejor mantenerlas en privado 2 dirección y número de teléfono a no ser que se trate de de una red social al estilo linkedin no existe razón por la cual tengas que hacer pública esta información tan privada es necesario explicar por qué acaso vas por la calle vociferando tus datos personales por megáfono no entonces no tiene sentido publicarlos en facebook 1 fotos embarazosas uno puede configurar la privacidad de la cuenta de facebook y restringir el acceso de forma muy efectiva no obstante el hecho de que subas la imagen a la plataforma ya lo aleja del ámbito de la privacidad a ver si nos entendemos en internet nada es 100% privado así que piensa bien qué imágenes vas a subir a la plataforma por más restringido que sea el acceso una vez allí ya pierdes los derechos legales sobre la imagen nos interesa saber qué precauciones tienes en cuenta a la hora de utilizar facebook has tenido alguna experiencia desagradable que piensas de nuestras sugerencias comenta el vídeo esto es todo por ahora sigue viendo estos vídeos recuerda tu salud es muy importante en este canal estaremos ayudándote a obtener la información necesaria para mantenerte saludable y que buscas mejor no olvides suscribirte a este canal y estaremos trabajando para ti h c a channel tu canal